Érase una vez, en un pequeño hormiguero, vivía una valiente y curiosa hormiguita llamada Anita. Aunque era pequeñita, tenía un gran deseo de explorar el mundo y aprender de las historias de otros seres maravillosos. Un día soleado, mientras Anita buscaba comida cerca del hormiguero, escuchó un suave murmullo de voces que venía de lejos. Intrigada, siguió el sonido y descubrió un grupo de hormigas emocionadas y felices. Eran compañeras de Santa Laura Montoya, una humana extraordinaria que vivió hace mucho tiempo. Entre todas las hormigas, había una pequeña líder llamada Pepita, quien con amabilidad invitó a Anita a escuchar la historia de Santa Laura Montoya. Entusiasmada, Anita se acomodó entre las hojas y empezó a escuchar. Pepita comenzó su relato. Una vez, en una aldea cercana, vivía una mujer llamada Laura. Desde muy joven, Laura soñaba con ayudar a los más necesitados. Tenía un corazón tan grande que no podía quedarse quieta ante el sufrimiento de los demás. Anita imaginaba a Santa Laura como una hermosa hada, llena de luz y amor. Continuó escuchando atentamente mientras Pepita continuaba su historia. Santa Laura creó una escuela para niños indígenas y trabajó incansablemente por su educación. Les enseñaba a leer, escribir y también les transmitía el valor del respeto por su cultura y tradiciones. Su dedicación y paciencia los llenaban de esperanza y alegría. A medida que Pepita contaba, las hormigas se emocionaban y compartían sus propias experiencias con Santa Laura Montoya. Anita se maravillaba de cómo una sola persona podía cambiar tantas vidas. Después de un largo rato de conversaciones y risas, Pepita se despidió de Anita y le dio un pequeño abrazo antes de regresar al hormiguero. Anita regresó también a su hogar, pero ahora estaba llena de inspiración y esperanza. A partir de ese día, Anita decidió que también ella podría hacer una diferencia en el mundo de los insectos. Siguiendo el ejemplo de Santa Laura, comenzó a ayudar a sus semejantes a transportar alimentos y construir un mejor hogar para todos. Desde entonces, Anita se convirtió en una líder compasiva y bondadosa en el hormiguero, inspirando a las demás hormigas a trabajar juntas y ayudarse mutuamente. Historia de Santa Laura Montoya, la valiente hormiga Anita descubrió que, sin importar lo pequeños que seamos, siempre podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Y colorín colorado, este cuento sobre Santa Laura y la valiente hormiga Anita ha terminado. Amiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando, sigue su camino y escapar de la lluvia.